Ahora vamos a pasar a una conferencia. Les platico que Carlos Yonadav Torres nos está sintonizando desde España. Están viendo actualmente su semblanza en pantalla y él es director de Capacidades Globales para América Latina de Europartners México. Su conferencia está titulada Importancia del gobierno corporativo en las empresas. Carlos, adelante. ¿Nos escuchas? Gracias. ¿Los escucho? ¿Lo escuchan? Sí, sí, sí. Adelante, Carlos. Bienvenido. María del Carmen, muchas gracias por la invitación. Alcimérez también por la invitación y muy honrado de participar en este sexto foro. Espero que esta información pueda ser muy valiosa para todos los que estamos aquí participando. Y bueno, saludos a toda la audiencia. Me gustaría iniciar con una estadística durísima. A mí me llamó muchísimo la atención cuando trataba de entender cuáles son las fórmulas de que las empresas puedan ser exitosas y puedan ser escalables. Y algo que comparte el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, comparte que el 70% de las micro, pequeñas y medianas empresas desaparecen a cumplir 100 años, antes de cumplir 5 años. Y mencionan varias razones en el estudio. Capacitación, acceso a financiamiento, recursos, etc. Pero una que fue muy contundente dentro del mismo, va ligado directamente con el tema de gobierno corporativo. La falta de un gobierno corporativo es una de las principales causas raíces por las que las empresas, especialmente en sus inicios, tienen oportunidades de poder escalar o desaparecer. Eso es importante, es muy relevante. Y a zarzón de esto, creo que es importante que traigamos el tema aquí en la conversación. Voy a dividir la conversación en tres puntos. ¿Qué vamos a ver? Me encantaría compartirles cómo es que entiendo gobierno corporativo y sobre todo cómo me hubiera gustado que me lo hubieran explicado al inicio. ¿Su gobierno corporativo suena algo imposible de hacer, muy grande? Vaya, creo que aquí estamos para poder empezar a implementar mejores prácticas. Vamos a entenderlo de manera sencilla, práctica. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué problema resuelve sobre todo? ¿O busca resolver? Y si en las condiciones como estamos, ¿cómo le hago para implementarlo? ¿Debería implementarlo? Y vaya, pues creo que la estadística nos dice información bastante relevante de las razones por las que sí podremos hacerlo. Finalmente, compartir algunas recomendaciones prácticas. Y bueno, para poder entender una situación, un concepto, creo que es importante que lo empecemos a desglosar. El gobierno corporativo, desde latín, gobierno, gubernale, es el significado de mandar con autoridad, guía, dirigir y hacer acción y efecto de gobernar. Eso es lo que significa gobierno. Corporativo, en latín es corpus. Y cuerpo es, corpus es un cuerpo perteneciente a una corporación o comunidad. Y marco en negrita estos puntos porque son importantes. Desde gobernar, habla del concepto de guiar y el concepto de acción, que es lo que traduce en efecto de gobernar. ¿Y gobernar qué? Pues un cuerpo, una corporación, una comunidad. Y práctica viene de prácticos, que es lo que se realiza, las reglas o las costumbres. Entonces, de nada sirve tener normas, procedimientos, si no tenemos acciones y sobre todo con quién las realizamos. Y bajo el Consejo de Coordinación Empresarial, que es quien precisamente comparte esa definición, es este sistema bajo las cuales las sociedades son dirigidas y controladas. Y aterrizado en el concepto de gobierno corporativo, de manera práctica es, bueno, son normas, principios y procedimientos que regulan la estructura de un funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Esto vamos a platicar ahorita, ¿qué es un órgano de gobierno? Bueno, está muy padre tener reglas, tener normas, procedimientos, ¿para qué? Y es aquí donde se vuelve bastante relevante la implementación de gobierno corporativo en nuestras prácticas empresariales. Y si tomamos estos dos conceptos, que es un sistema que involucra normas, principios y procedimientos para dirigir y gobernar y que nos llevan a hacer ciertas acciones, bueno, ¿a quién estamos poniendo normas y principios y gobernando? Pues estamos teniendo tres diferentes órganos dentro de una empresa, que son los accionistas, los consejeros y la administración de una empresa o el equipo, el equipo de administración, el equipo operativo, quien hace que las cosas pasen, que están al frente normalmente, en frente del cliente, internamente, etcétera. Y normalmente con una empresa, micro, pequeña, mediana empresa, una empresa pequeña, pues le toca a una persona hacerla de todo. O sea, es el accionista, es el fundador, muchas de las ocasiones. Él es el mismo, es el consejero, está viendo dónde poder implementar iniciativas, dónde poder tomar ciertas tendencias, dónde hacer innovación. Y de alguna manera le toca también dirigir, contratar. Vaya, ustedes me entienden, llevan prácticamente las actividades de todo. Pero conforme vamos escalando el negocio, conforme vamos creciendo, que muchos de ustedes están llevando ya estos retos de escalación, se vuelve necesario implementar nuevas prácticas, nuevas normas, nuevos principios que permitan dar agilidad y dar, sobre todo, un marco de valores a todas las personas que forman parte de la organización para que la toma de decisiones sea sobre un marco ético, sobre lo que definen ustedes como fundadores y como empresarios. Para finalmente llegar a lo que viene siendo empresas grandes, donde ya tienen prácticas de gobierno corporativo maduras, donde el involucramiento de terceros se vuelve necesario o incluso en ocasiones obligatorio, especialmente si son empresas públicas que tienen que dar cuentas precisamente inversionistas. Entonces, gobierno corporativo puede ser implementado en cualquier fase en la que nos encontremos. Entonces, evidentemente, ciertas prácticas van a ser más o menos rígidas o más o más completas, dependiendo de la complejidad como vayamos escalando en nuestro negocio. Pero es algo que podemos empezar a llevar ya. Y bueno, ¿qué problemática o qué síntomas podemos observar de no tener gobierno corporativo? Típicamente, las empresas empiezan a tener situaciones donde las facultades de tomas de decisiones, de la disposición de recursos son demasiado amplias. Si una sola persona tiene todas las facultades para hacerlo, ¿qué se vuelve? Pues se vuelve una empresa donde la única persona típicamente no tiene restricciones. De accesar a recursos, de tomar decisiones, de disponer de lo que debería ser una mejor administración para la empresa. Y aquí es donde se vuelve realmente un problema, porque si la visión de la empresa en su núcleo es poder crear valor económico y social, y hay intereses de por medio que no regulan, evidentemente, ahí tenemos un tema que va precisamente a ponerle en reto a las empresas. No muchos hablan de este concepto de empresario rico, empresa pobre. ¿Por qué pasa eso? También porque no hay normas, porque no hay precisamente algo que estructura un procedimiento para que podamos llevar mejores prácticas y hay un escalamiento de las mismas. ¿Qué otro tipo de problemática aborda el gobierno corporativo? Pues cuando hay desinterés en la administración, en la gestión. Es una empresa, probablemente es una empresa familiar, pues me junto cada vez para ver cuando me toca que me paguen, o bien cuando me toca alguna remuneración, pero no me involucro en el negocio. Estoy desapegado de lo que sucede. Y inclusive en muchas ocasiones no sabemos qué está pasando con la gestión de fondos, con la transversión inclusive de los fondos, dependiendo de las decisiones. Entonces, gobierno corporativo te empieza a ayudar a estructurar, a mantener disciplina. Y como lo vimos, es un sistema que te empieza a ayudar a llevar mejores hábitos. Operaciones con conflicto de interés. Esto va muy ligado con el punto uno. Definitivamente, si no se tiene gobierno corporativo, quienes están tomando decisiones o poniendo ciertas reglas, pues en ocasiones las ponen a favor para que les precisamente favorezcan sus intereses, sus intereses y no necesariamente los intereses de la empresa. El gobierno corporativo te ayuda a poder establecer un marco de trabajo para utilizar mejores prácticas y de esta manera separar los intereses que puede tener un directivo, un accionista, a los que puede tener específicamente la empresa en sus objetivos que están planteados a corto, mediano y largo plazo. Y en ocasiones, cuando empieza a haber mucha inversión, la automización de la participación accionaria da pauta precisamente a que los administradores, al tener ya tantos accionistas, que en ocasiones puede ser muy complicado que se involucren en un negocio, pero los administradores prácticamente tienen el poder de tomar decisiones y de alguna manera todos los que están invirtiendo, pues no están en control, de alguna forma informados por lo menos de qué está pasando con la empresa y dónde están destinados esos fondos. Entonces, esta es una muy buena forma también para dar claridad y transparencia de cómo está la administración de recursos en las empresas. Gobierno corporativo te viene a dar esas pilares, esas bases que puedes llevar a implementar para poder empezar a gestionar esta visibilidad y transparencia. Y en ocasiones, cuando se juntan, normalmente los accionistas o los directivos, el no traer una cierta preparación para poder aprovechar esos momentos es algo que cuesta muchísimo a las empresas, inclusive de no tocar los temas críticos e importantes. Muchas ocasiones simplemente se lleva la formalidad de que se tuvo una asamblea de accionistas, en ocasiones estuvieron presentes, los en la orden del día ponen varios, es nada específica y realmente el valor que se genera simplemente de pensar que llevamos las cosas por papel, pues queda muy subjetivo. Aquí lo importante de un gobierno corporativo en buenas prácticas te va a ayudar a que los temas importantes de tu empresa los estén tocando con las personas que deban de estarlos resolviendo y sobre todo involucrando en muchas ocasiones consejo externo que te pueda ayudar a sobrellevar los retos con los que te puedas estar enfrentando como empresario. Entonces, si se fijan, son problemas, probablemente les suelen algunos más que otros, pero esta es una lista que puedo irme de corrido. Hay muchos problemas que se empiezan a atacar con un buen gobierno corporativo que a mi punto de vista son mejores prácticas de gestión. Y definitivamente en una empresa, llevar mejores prácticas nos incrementa las posibilidades de éxito para que nuestra empresa éxito se pueda crecer en el futuro. ¿Cómo se ve ahora entonces un buen gobierno corporativo? Perfectamente aquí tenemos los retos. Bueno, ¿cómo se vería esto llevando un buen gobierno corporativo? Pues un buen gobierno corporativo se ve cuando tengo reglas, cuando tengo mejores prácticas implementadas, cuando tengo lineamientos, cuando tengo políticas que no dan pauta a poder interpretar y decir, oye, aquí no está medio gris el área, no, aquí está, son tantos días de crédito que se lo otorgan a los clientes, etcétera, etcétera. Ese tipo de información viene a ayudar a que puedas escalar de manera más ágil la toma de decisiones y que tampoco dependan solamente de que pueda estar una persona, no puede estar. Inclusive si la persona que tiene experiencia en algún momento se va hablando, cuando estás creciendo en una empresa, se te va tu mejor talento, tu mejor empleado, ¿cómo resuelves ese reto? Bueno, gobierno corporativo te ayuda a establecer ese parámetro de decisiones para que ese coeficiente intelectual se quede en la empresa y no se vaya con las personas, que en ocasiones es el reto que muchas tenemos de que viene talento y se va a talento. ¿Qué otra opción y de alguna forma podemos confirmar que se está teniendo un buen gobierno corporativo? Es cuando no hay un provecho personal directo o indirecto para los administradores. Ahí se pueden dar cuenta de que hay un buen gobierno corporativo y que en ese sentido no hay una situación que nos pueda estar desviando de los intereses que ya mencionaba al inicio. Sobre todo un buen gobierno corporativo se ve cuando está actuando con responsabilidad, con diligencia, con transparencia. Esos son elementos críticos de un buen gobierno corporativo y sobre todo con hábitos, con consistencia, que se mantengan las prácticas y no simplemente sea una ocasión de una sola vez. Y finalmente un buen gobierno corporativo se traduce en valor. Valor para la empresa, evidentemente por obtener utilidades, ese beneficio económico, pero sobre todo por ese bien social que administran y gobiernan. ¿Qué ventajas puntuales? Ustedes como empresarios dirán, bueno, voy a hacer este esfuerzo, voy a llevar a estas mejores prácticas, ¿qué podría obtener de manera más tangible de llevar un buen gobierno corporativo? Pues de entrada tenemos el acceso a la financiación. Y aquí hay un dato muy puntual. Inversionistas, seguros, casas seguradoras, bancos, definitivamente tienen mayor confianza y consideran que las prácticas de gobierno corporativo son claves para decidir dónde van a disponer o dónde van a poner su dinero. Y bueno, pregúntenselo ustedes. Si ustedes tuvieran una opción para invertir en varias empresas, las tienen en la mesa, ¿qué preferirían ver? Una empresa que tiene buena estructura en su toma de decisiones, claridad en sus roles de organización, tienen buenas prácticas para poder reportar resultados, tienen de alguna manera, brindan ese tipo de visibilidad que tú como inversionista requieres. O están en otro tipo de empresas donde no se ve muy bien cómo toman las decisiones, los recursos, pues no se ve tan claro a dónde los destinan. Ahí está un factor clave. Entonces, de entrada, si tú implementas prácticas de gobierno corporativo, tendrás mucha mayor confianza, y esto traducido para efectos de mercados financieros, mayor acceso a la financiación. Y no se diga si en tu futuro, en tu visión esta, puede salir en bolsa. Esto va a ser necesario. ¿Qué otro elemento clave es como resultado el gobierno corporativo, la generación de valor? Y esto se traduce concretamente en llevar una administración más eficiente, mejor aprovechamiento de tus recursos. Y hablando especialmente en el tema del impacto social, políticas laborales justas, evidentemente somos socialmente responsables en un entorno transparentes, nos agrega competitividad, nos agrega confianza con clientes, con proveedores, con empleados y con sociedad. Esto es un factor clave y es un beneficio que lo puedes ver directamente percibible en tu negocio. Y una parte importante de los pilares de gobierno corporativo es la gestión de riesgos. Equilibrar precisamente esos riesgos que hay entre los intereses de la empresa misma con sus objetivos y los accionistas es un factor clave. Adaptar precisamente esos objetivos empresariales a las oportunidades que están pasando en el mercado. Hay una capacidad que a mí me fascina, me encanta, que es tú como gobierno corporativo puedes establecer un consejo consultivo o de consejeros. Y te permite tú poder formar a un grupo de personas que consideras pueden ser muy estratégicas para poderte guiar en tu negocio. Si tú en tu visión quieres crecer un mercado internacionalmente, quieres exportar o quieres abrir operaciones en otro país, y sabes que alguien más ya lo hizo, tú no necesariamente tienes que ir a contratar a esa persona. Puedes crear un consejo, precisamente invitar a esta persona que a la que pueda darte retroalimentación y pueda guiarte sobre tu plan estratégico y tu toma de decisiones. Evidentemente, es un acuerdo de remuneración por esa participación en esas sesiones, establecen las expectativas, pero esta es una forma muy accesible de poder tomar información y experiencia de un mundo de talentos allá afuera y gobierno corporativo te lo permite hacer precisamente con mejores prácticas. Y eso es algo padrísimo. Y esto traducido de manera práctica, ¿cómo se ve? Pues de dejar de pensar que tú estás solo en tu negocio a realmente pensar y poder observar tangiblemente que tienes órganos con los cuales puedes discutir, dar seguimiento a ciertos temas y sobre todo complementarte. Muchas ocasiones en las empresas, y es lo que sucede, empiezan a crearse comités, comités de bienestar, comités de inclusión, comités de ética, precisamente porque estos comités jalan el balance de los planes de acción e iniciativas que tú como empresario en ocasiones o no necesariamente sabes cómo hacerlo, pero pues tienes un equipo con quien te puedes apoyar y la agenda directiva se empieza a balancear, no solamente a ver el valor económico que generan, sino el impacto que generan socialmente y sobre todo en tu empresa, con tu equipo. Eso es muy valioso y gobierno corporativo te permite hacerlo. Y bueno, ¿cómo puedo implementarlo? Y aquí la pregunta es, ¿debería? No sé, creo que no deberíamos estar incluso cuestionándonos, ¿no? Eso suena como algo que deberíamos estar llevando e iniciando con esta agenda. Evidentemente, esto es una agenda global. La OSD y el G20 iniciaron para poder establecer ciertos principios de gobierno corporativo y ellos no solamente están dando directrices para poder beneficiar a las empresas. Evidentemente, hay mercados de valores allá afuera, hay gobiernos, hay otros agentes que generan impacto económico y desde aquí empezaron a trabajar en esa gestión de buenas prácticas. Y un medio que personalmente creo que es muy bueno, hicieron un excelente trabajo, es el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos crearon un código de mejores prácticas para gobierno corporativo. Entonces, establecieron una serie de alineamientos en los que te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, para poder crear un comité de auditoría, te recomendamos que hagamos esto. Y cuando consideres involucrar a auditores externos, recomendamos que hagamos esto. Es un librito, son 50, 60 páginas llenas de experiencia que creó precisamente el Consejo Coordinador Empresarial donde te dicen paso a paso qué puedes empezar a hacer. Inclusive, tienen un cuestionario donde tú podrías hacer una lectura respondiendo ciertas preguntas y puedes ver, si ya tienes prácticas de gobierno corporativo, qué tan avanzado estás en esas prácticas y te puede ayudar a ponerte objetivos para poder hacerlo de manera más puntual. Entonces, ahí está información, allá afuera disponible, igual la presentación las van a compartir. Está la liga para que puedan accesar al documento y de esta forma, de manera más práctica, puedan internamente ustedes traerlo en su agenda. Y otra forma también que he encontrado muy útil es el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes. Esto históricamente estuve en contacto con ellos en años pasados, talento, con muchísima experiencia, consejeros independientes que traen precisamente en su misión el poder incrementar y profesionalizar las prácticas de gobernanza en las empresas y en México. Es gente con mucha pasión sobre el tema y sobre todo con esa capacidad y experiencia para guiarte paso a paso en cómo puedes empezar a llevar un plan, si lo quieres ver así, de implementación de prácticas de gobierno corporativo. A nosotros, en el proceso de Europartners, estuvimos trabajando y curiosamente empezamos a reconocer que ya llevábamos ciertas prácticas de gestión, así las veíamos, pero entendiendo más que es gobierno corporativo, entendimos que son prácticas de gobierno corporativo. Cómo damos cuentas, cómo nos organizamos internamente por regiones para poder tener más claridad de quién decide, qué se decide, cómo se decide, qué tipo de temas tienen que entrar en discusión y especialmente en temas familiares, es importante que estas reglas puedan empezar a ser establecidas y cuando se vuelve con la situación familiar que es difícil ya de por sí el entorno de poder llevar negocio en familia, gobierno corporativo te puede ayudar a darle más neutralidad y establecer claridad en la toma de decisiones. Muchas empresas y sucede cuántas de ellas tiene al director general como el hijo, pero el papá sigue siendo el que toma las decisiones de todo. Y pues esto sucede, hay que empezar a darle más claridad en cómo poder guiar las responsabilidades de cada uno y esto no tiene que ver ningún problema, inclusive creo que puede mejorar la situación que se puede dar entre empresas familiares. Es algo clave que recomiendan y que definitivamente deberíamos de traer como una agenda dentro de nuestro trabajo, no solamente la parte comercial, cómo internamente hago este trabajo que me va a asegurar poder ser más sustentable en el largo plazo. Y bueno, aquí comparto algunas notas puntuales de ciertos lugares y hablo de diferentes países, ¿no? Hablamos economista, estamos hablando también de periódicos en Panamá, en toda Latinoamérica. Gobierno corporativo es una práctica recomendadísima para blindar el patrimonio de pymes y startups. Desde ahí, si estás captando fondos, si tú estás poniendo tu capital, estás poniendo tu dinero y no tienes prácticas que te permitan llevar un mejor control, especialmente cuando ya tienes un equipo, puede haber problemas y puede haber sobre todo riesgos de no estar cumpliendo con ciertos requerimientos o establecimientos, cuestiones legales o compliance que te permita estar en línea con lo que está requiriendo, especialmente si estás haciendo operaciones en otros países. Algo que está muy marcado es especialmente las empresas familiares y cómo el gobierno corporativo es una forma de prevenir los riesgos para poder justamente prepararte a eso que quizás no entiendes ahorita, pero que más adelante te pueda surgir como un elemento sorpresa. Y es un punto clave para las empresas familiares. Un dato que también comparten aquí es 23% de las empresas familiares no llegan a la tercera generación. Y es un tema fuerte. Empresas familiares crecen con mucha visión, con mucho propósito. Es lamentable que esto suceda, pero también creo que tenemos la opción en nuestras manos de poder traer una agenda y de trabajar en esa línea, de poder establecer esas nuevas prácticas que nos pueden ayudar a que este negocio no se pierda ahí, sino al contrario, incluso crezca y pueda llegar a la visión que quizás el fundador tenía en sus inicios. Y bueno, finalmente quisiera cerrar esta participación con un par de reflexiones. Esto es ligado con el concepto que el gobierno corporativo aporta valor a cualquier empresa, sin importar su tamaño. Y eso es importante. Ya seamos enfocados en servicios, en productos, podemos empezar a llevar prácticas de gobierno corporativo. Ahí ya les compartía la liga donde podremos revisar cuáles son estas prácticas y cómo podría empezar a implementarlas. Esto es clave. Que no se nos haga algo como un concepto que resuena allá afuera, que es difícil, que es complejo. Ya podemos empezar a hacerlo y pueden ser prácticas desde cómo nos juntamos periódicamente para revisar mis estados financieros, para revisar cómo está el negocio, para revisar cómo están las unidades de negocio, los productos, continuamos, descontinuamos. Hay una serie de prácticas que te pueden crear hábitos que te permiten cubrirte y poder llevar a una mejor gestión. Y hay una frase que me gusta mucho que dice la rutina te hace libre. Si tú tienes bien establecido tu rutina de mejores prácticas, las cumples y las sigues, finalmente no tienes por qué preocuparte en el futuro por ciertos retos que a lo mejor vas a encontrar o falta de seguimiento, falta de visibilidad, o yo no sabía que estábamos tan mal. Con ese tipo de prácticas te vas a poder dar cuenta y te vas a poder anticipar. Entonces, gobierno corporativo aporta valor a cualquier nivel, cualquier empresa y evidentemente, mientras más grande, más el creimiento de poder llevarlo de manera más disciplinada. Y creo que es el takeaway principal. Un buen gobierno corporativo, buenas prácticas de gestión, incrementa las posibilidades de regular el crecimiento sostenible de una empresa en el mediano y largo plazo. Es bien importante compartirles rápidamente lo que hicimos nosotros dentro de nuestra estructura de gobierno corporativo, creamos un comité de innovación muy ligado con el que estamos empujando en este foro. Y este comité de innovación tiene una misión muy clara. El comité de innovación tiene que trabajar en crear ideas innovadoras o disruptivas que prácticamente ataquen a nuestro modelo de negocio. Y dices, espérame, ¿cómo? No, sí, justamente la innovación viene a razón de lo que hace irrelevante lo que antes usaba. Entonces, tener personas, tener un equipo, tener un comité que está trabajando en esa línea para poderte hacer mucho más innovador es un factor clave. Entonces, en tu futuro, conforme vayas creciendo, apóyate de prácticas de gobierno corporativo. Evidentemente, puedes darle mayor énfasis a algunas que se requieran en tu empresa actualmente. Están las de monitoreo, están las de planeación, están las de finanzas, están evidentemente las de auditoría, están las funciones que tiene que llevar la asamblea, equipo de administración. Vaya, es un mundo que creo que para 30 minutos sería muy complicado poder compartir, pero espero que estas ligas también les puedan despertar sobre todo la curiosidad sobre el concepto y puedan llevarlo a implementar en sus empresas. Pues de mi parte es todo, agradecerles por el tiempo y la atención que tuvieron en estos momentos y bueno, desearles que sigan disfrutando mucho el foro. Muchas, muchas gracias por tu conferencia, Carlos Jonadab Torres, director de Capacidades Globales para América Latina de Europartners México. Vamos a presentar su reconocimiento, por favor.